El presidente Iván Duque se la ha jugado toda por darle a los jóvenes la oportunidad de tener voz y representatividad. En este sentido, con el señor registrador, desde el año 2019 hemos planteado hacer esas elecciones que por razones de la pandemia tuvimos que aplazar para el 2020 y hoy estamos muy contentos de poder estar aquí en Soacha haciendo el lanzamiento oficial de las elecciones. Los jóvenes nos han hecho un llamado potente a la sociedad colombiana, a todos, y necesitamos que los jóvenes puedan incidir realmente a través de la institucionalidad, en las políticas públicas y en la abeduría de los recursos para los jóvenes. Por eso el presidente Iván Duque ha promovido que esas elecciones que se van a realizar el próximo 27 de noviembre sean un eje central del gobierno nacional y adicionalmente un ejemplo no solo para el mundo sino para toda la región de Latinoamérica que es la primera vez que se hacen unas elecciones de este tipo. Nosotros estamos escuchando a los jóvenes, los hemos venido escuchando, hemos tenido más de 400 mesas de trabajo en los 32 departamentos del país con alrededor de 12 mil jóvenes, pero es necesario que los jóvenes transiten a la institucionalidad y por eso es tan importante esas elecciones de los consejos municipales de juventud. Que la participación es la salida, la participación es la salida para poder expresar sus ideas, su fuerza, sus propuestas. Es en la institucionalidad y en la democracia donde robustecemos el país y donde se ponen realmente los temas en el centro. El regidor ha dicho, esto es una deuda que se tiene con los jóvenes de Colombia desde hace más de 8 años y nosotros como gobierno nacional y en liderazgo del presidente Iván Duque tenemos el compromiso de sacar adelante toda la participación de los jóvenes a través de las elecciones de los consejos de juventud y las otras formas de participación que están en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. ¡Gracias!